Mañana sábado y el domingo día 15 a las 9 y media de la noche... ...tendrá lugar en las instalaciones del recinto ferial... ...el American Motor Show... ...un espectáculo en el que podrán disfrutar... ...de la exhibición de coches tuning... ...motos, quads, coches que circulan a dos ruedas... ...los Bigfoot... ...o un coche con ruedas de tanque de guerra. Pues el espectáculo American Motor Show... ...es un espectáculo realizado por especialistas de cine y televisión... ...donde se podrán ver en directo... ...pues desde coches que circulan increíblemente a dos ruedas... ...freestyle con motos, con quads, aparcamientos acrobáticos... ...tenemos también un coche que trajimos de Estados Unidos... ...el Supra Vinturbo de 300 caballos de potencia... ...y luego tenemos las estrellas que son los monstres, los aplastacoches... ...que es el sheriff y el exterminato de cadenas. ¿Este organismo de dónde viene, dónde sois? Nosotros somos de Portugal... ...luego yo de pequeño con mi familia nos fuimos a Italia... ...a trabajar un espectáculo de esos... ...y ya de ahí pues nos decimos profesionales... ...y pensamos que sería una buena idea traerlo para España... ...que de aquí hay muy poco de esto. ¿Cuántos años lleváis realizando este tipo de espectáculos? Yo subí con cuatro años para Italia... ...y hasta ahora, de toda la vida. ¿Y qué tipo de acrobacias pueden encontrar los rondeños? Pues de todo, de coches de ruedas, simulación de accidentes... ...free cell con las motos, con los quads, aparcamientos acrobáticos... ...o sea, un poquito de todo. ¿Es la primera vez que visitáis nuestra ciudad para este tipo de espectáculos? No, ya es la segunda vez, estuvimos en el año 2007... ...y hubo bastante afluencia de gente, gustó mucho el espectáculo... ...cambiamos un poco el espectáculo y ahora hemos vuelto, tres años después. ¿Podrán participar los rondeños que han existido? Por supuesto, a las acrobacias que no hay peligro, invitamos siempre a gente del público... ...por ejemplo, a subir a dos ruedas, a aplastar los coches... ...un poquito de colaboración con el público siempre queda bien. ¿Por qué otros lugares, aparte de Ronda, habéis llevado este espectáculo? Pues nosotros venimos desde la zona de Murcia... ...hicimos Murcia, Almería, Granada, toda esa zona de allí... ...hicimos Málaga también, vamos hacia Cádiz... ...pero antes de bajar hacia Cádiz decidimos subir aquí... ...porque os he dicho antes que Ronda la otra vez fue muy bien y queremos repetirlo... ...y ahora iremos en dirección a Geziras, Cádiz o eso... ...y a lo mejor entramos en mi país, en Portugal. ¿Qué despliegue de vehículos y maquinaria tenéis aquí? Bastante, llevamos 16 trailers con tres portacoches... ...y un portamáquinas que se lleva los aplastacoches... ...llevamos casi 20 vehículos. ¿Los rondeños que quieran asistir dónde pueden adquirir estas entradas? Pues oficialmente las taquillas se abren una hora antes... ...o sea el espectáculo es ese, el sábado y el domingo a las 9 y media... ...oficialmente abren a las 8 y media... ...pero vaya que la gente que quiere sacar esas entradas... ...de hecho ya se han sacado muchas entradas... ...la gente viene aquí durante el día, también se las podemos dar. Comentaba que este espectáculo se ve en televisión y cine... ...¿alguna película o algún...? Sí, hacemos muchos anuncios... ...ahora nos llamaron otra vez para hacer el anuncio de la Coca-Cola... ...que es poner el coche en dos ruedas, coger una lata del suelo... ...o sea que bueno, un poquito por lo peligroso nos cogen a nosotros... ...luego ya viene el guapero, que ya se ve de nuevo otra vez... ...que es el que enseña la lata de Coca-Cola... ...y hemos participado en varias series como El Comisario... ...Sin Tetas No Hay Paraíso hemos entrado también... ...unos cuantos rodajes por ahí.